en el laboratorio miguelito costona aquí haciendo los proyectos los inventitos realidad estamos customizando unos aros lo termine de lijar los prepararlos y tirarle primer y eso para entonces estar pintando los incandia por eso primero los pintó de color gris metálico gris con mucho metales que sea bien clarito y eso para entonces después que se seque pues tirarle el candia por red por encima para que coja ese color sitio y esa forma única y especial como yo digo de ahí le estaré tirando brillitos en color rojo y también brillitos en color de diferentes colores creo que se llama rainbow para que así pues cuando el sol le dé pues se vea como si estuvieran iluminando y brincando así en los colores bien nice y estaré pintando el cuadro el cuadro está pintado ya tiene los detalles y los diseños para que maché así con los aros y eso y los aros se queden todos rojos en candia por red con los filitos en aniquilado y la parte del cuadro se quede en negro con diseño por los lados y eso en el broche customizado y eso por el cuadro por todas las piezas que se vayan a que se van allá van a ver por el motor y todo eso el motor fue pintado entero y está ahora le tiré clear y eso estoy esperando que se seque para seguir haciendo más videitos y más proyectos de esto pero poco a poco transformando la scooter ya tengo el cuadro pintado las piezas pintando y customizando la poco a poco y seguimos haciéndole los proyectos los inventos bien locos aquí en el laboratorio de miguelito costó cualquier cosa pues le pueden me pueden tirar en facebook instagram en youtube como miguelito martínez costó miguelito costón para seguir haciendo estos proyectos y estos inventos así pero me gusta me gusta pues así puedo hacer un poquito más y poder costumizar las piezas a otro nivel cada vez que las personas las piden o me llaman pues esto es una de ellas donde querían candia por ver los aros y en los plásticos y que se viera única y especial la motora y así estamos haciendo la motora que quede única y especial con todos los plásticos y todas las piezas customizadas o todo se ha tenido que hacer a mano todas las piezas a mano y se ha destruido la motora poco a poco me puedes seguir en facebook en instagram y youtube como miguelito martínez costón o miguelito costón en facebook instagram o youtube youtube me puedes seguir como miguelito martínez costón y que en las redes sociales en cualquiera me pueden encontrar como miguelito martínez costón gracias a todas las personas que ven estos vídeos les gustan les dan like comentan muchas gracias de todo corazón